Los pasados días 6 y 7 de noviembre celebramos en Palma de Mallorca la reunión mundial del Grupo Profesional de la UITA dedicado a hostelería, turismo, catering y restauración. En el transcurso de las jornadas hicimos un repaso del trabajo internacional y global, pero también pusimos en valor los trabajos locales, por ejemplo el convenio de hostelería de las Islas Baleares, que es un convenio que aborda, tal como ha declarado este año la Organización Mundial del Turismo, el trabajo sostenible, el trabajo decente, un importante aumento de los salarios, una mejora o el estudio de la mejora de las condiciones de trabajo del personal de hostelería, particularmente del departamento de pisos desde el punto de vista de la salud laboral, así como una lucha contra la precarización que se produce a través de las externalizaciones, con la prevalencia de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales. Ya digo, soluciones locales de una visión global. En esta reunión internacional hicimos un repaso del balance de trabajo del último año, en el que se ha celebrado también la cuarta semana internacional de camareras de piso y se produjo un hecho para nosotros muy importante, y es revaluar el compromiso global que ha adquirido el Grupo Melia con la UITA. El Grupo Melia tiene un acuerdo global de buenas prácticas laborales que en esta ocasión ha decidido comprometerse en la generación de un protocolo de prevención del acoso sexual y poner en marcha campañas concretas, específicas, sobre condiciones de trabajo en los departamentos de piso en algunos países. Ellos proponen que uno sea España, otro que sea Alemania, y la UITA le propondrá seguramente algún país de Centroamérica y el Caribe. Consideramos que esta es la vía, no hay nada más internacional que el movimiento sindical y gran parte de los derechos laborales que luego pasan a leyes o a constituciones incluso se generan en el ámbito de las relaciones laborales, son conquistas del día a día alcanzados con las contrapartes y que en este caso tiene voluntad de hacerse globales. Por lo tanto, hacemos un magnífico balance de trabajo, tanto en la evaluación del trabajo realizado como en los hitos que nos van a comprometer en los próximos meses a nivel global. ¡Gracias!